Así es, hoy día es un día muy especial para Canal 2 San Antonio y sobre todo nuestro informativo Cable Noticias. Hay que recordar que un día 24 de octubre de 1994 se emitió el primer informativo de nuestro canal Cable Noticias. Consecutivamente ya hemos pasado las dos décadas, ya nos falta muy poquito para cumplir la tercera década. Cumplimos este 24 de octubre 27 años y lo estamos celebrando hoy. Tuvimos una mañana bastante entretenida en nuestro espacio del matinal. Compartimos algunos chascarros, algunos saludos. Tuvimos también algunas personas que nos vinieron a saludar personalmente y alegrar esta mañana porque estamos contentos. Un sueño de dos amigos, de Luis Valdera y Patricio Urtulla, ligados a la comunicación radial, que un día conversando dijeron, ¿por qué no nos aventuramos a este sueño de tener un informativo televisivo? Ya que en esa época estaba llegando por primera vez la televisión por cable. Fue un hito las comunicaciones de la provincia de San Antonio y también continuamos a nivel regional. Y el tiempo ha pasado y estamos de cumpleaños. Estamos de aniversario número 27. Diversos saludos nos han llegado a través de diferentes plataformas y los queremos compartir con ustedes. Aquí van algunos de los cariñosos saludos que nos han hecho llegar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto de saludarles en este día tan importante, día en que nuestro querido Canal 2 está cumpliendo un año más de vida. Orgulloso de haber pertenecido a la familia de Canal 2 y de la cual todavía me siento parte. Hola, ¿cómo están? Soy Luis Marambio, periodista de Canal 13 y quiero mandarle un gran saludo a mis amigos de Canal 2 de San Antonio por este nuevo aniversario. ¿Cómo olvidar? Mi primera casa televisiva por ahí por el 2001 con ese espacio en cable de noticias llamado Sawa al Instante. Así que los mejores deseos para ustedes y que sigan informando y entreteniendo a toda la provincia de San Antonio. Quiero mandar un saludo pero muy muy grande a todos los amigos de Canal 2 de San Antonio. Las personas que componen este canal, a los que día a día están trabajando en la calle para llevarles las noticias a toda la provincia de San Antonio, les mando un abrazo gigante en estos 27 años de vida que están cumpliendo, por supuesto. Nada más que desear puro éxito, prosperidad, que sigan creciendo, que se sigan consolidando. Para mí siempre serán mi casa, de ahí también conseguí grandes amistades, muchas experiencias, muchas enseñanzas, crecimiento personal y siempre van a estar en mis mejores recuerdos. Hola, ¿cómo están? Les habla el Chupete Suazo, solo para desearles un feliz aniversario número 27 al Canal 2 de San Antonio. Espero sigan cumpliendo sus metas. Un saludo grande desde México para el Canal 2 y en especial a Pablito. Saludos, cuídense. Teníamos entonces algunos ex colegas que estuvieron en algún tiempo acompañándonos en el trabajo periodístico. Poco a poco el Canal 2 ha ampliado su parrilla programática. Tenemos, como lo decíamos anteriormente, un matinal, las noticias. También tenemos, incluso este año hemos incluido algo que les gusta mucho a las dueñas de casa, que son las teleseries. Y esto es porque poco a poco también nos hemos puesto a tono, como se puede decir, con la programación habitual que tienen también otros canales. Pero sí algo muy importante. El sello de nuestro canal es la información oportuna y veraz. Quiero también aprovechar de agradecer todos los saludos que nos han enviado a través de mensajes y de correos electrónicos a nuestro canal y a todos nuestros colegas desde la dirección hasta quien hace posible que cada día nuestro canal funcione. Aquí tenemos más saludos también de incluso directores de otros medios de comunicación de nuestra zona. Quiero expresar mis sinceras felicitaciones a todos los trabajadores del Canal 2 de San Antonio en Chile por el 27 aniversario de su fundación. Este medio siempre ha tenido un compromiso con la sociedad y la verdad, con la cultura y el patrimonio. 27 años les doy un tremendo abrazo y que sigan así en apoyo a difundir las actividades que se desarrollan en la región. Felicidades y un fuerte abrazo. Es un placer saludarles en esta ocasión tan especial en que ustedes están de aniversario. Un aniversario es siempre un motivo de reflexión, es un motivo también de alegría, es una fiesta, pero también es un momento para revisar la historia de lo que ha sido la trayectoria de un medio de comunicación tan importante para la provincia de San Antonio como lo son ustedes. Un gran saludo quisiera manifestar en este nuevo aniversario de Canal 2 San Antonio Señal Digital en estos 27 años que está cumpliendo. Para todos, mi gran saludo de corazón y que sigan cumpliendo muchos más años, se lo merecen. La labor de ustedes es muy importante. ¿Por qué? Porque usted pone Canal 2 y se entera de todo lo que está pasando en el puerto de San Antonio y sus lugares adentro. Aún nos queda por celebrar y la mejor manera de celebrar es entregando la mejor información y trabajando para usted, para entregar la información oportuna y veraz con el sello que nos caracteriza, que es el sello totalmente regionalista, un sello con énfasis en el sentido de pertenencia de nuestra comuna y de nuestra provincia. Muchas gracias por acompañarnos en este aniversario del número 27. Canal 2 está de cumpleaños. Adelante ustedes a los estudios. Muy bien, gracias.